Mérida, 28 grados dólar, 19.48 dólar barra euro, 22 euros con 17 personal forense trabaja en la recuperación de cuerpos de fosas clandestinas en Jalisco. Guión foto de arroba reporte. Índigo, Guadalajara, Jalisco, El Universal. Guión hayan 19 cuerpos de tres fosas clandestinas localizadas el lunes pasado en Lagos de Morena, confirmó la Fiscalía General del Estado, FG. El lunes pasado llegó un reporte a las autoridades, en el que se presumía que había restos humanos enterrados en el predio. Presuntamente fue un perro el que hizo el hallazgo al encontrar el hueso de una persona, tras lo que los ciudadanos dieron la alerta, las autoridades informaron que seguirá la búsqueda. Factor top.